¿Qué me querías contar? ¿Confía en mí? Claro que confío en ti. Pero no quiero hacerte daño. Pero nada malo puede pasar si estamos juntos. No hay nada que quiera más en este mundo que estar contigo. Pero. ¿Pero qué? Mi madre va a volver a Madrid y quiere que vaya con ella. ¿Por qué quiere que regreses? Mi madre me echaba mucho de menos y quería volver a vivir conmigo. Le ha salido de un trabajo con base en Madrid y... Bueno, sobre todo no quiere que siga viviendo con mis tíos. ¿Por qué? No sé qué ha pasado. Mi madre nunca tuvo buena relación con mi tía. He intentado convencerla, pero no hay nada que hacer. Me tengo que ir. Justo ahora. Ojalá pudiera quedarme. Mira. No importa si tienes unos días o unas horas para compartir conmigo. Lo que importa es que hoy estamos juntos. ¿No? Siempre sabes ver el color de los momentos más oscuros.